Muy buenas tardes. Estoy embarazada. ¿Qué es lo que pasa mes a mes en su interior a medida que el bebé se va formando? ¿Qué es lo que pasa mes a mes en su interior? ¿Cómo va el bebé? Aparecen botoncitos que se convertirán en brazos y piernas. Se empieza a formar el sistema nervioso, que se convertirá en cerebro y médula. Se empieza a formar corazón y pulmones. A finales del primer mes, el corazón empieza a latir. Vamos al segundo mes. Siento los pechos adoloridos. Las personas empiezan a ponerse oscuros. Tengo náuseas en la mañana. Me siento cansada y empiezo a subir de peso. Todo esto es en su segundo mes de embarazo. ¿Y qué le pasa al bebé? Se desarrolla el corazón del bebé. Se empiezan a formar orejas, nariz, oídos, tobillos, muñecas y dedos. El bebé mide cuatro centímetros. Pesa de cuatro a siete gramos. Y llegamos al tercer mes. ¿Qué pasa mamá al tercer mes? Aún hay náuseas en las mañanas. El útero sigue aumentando de tamaño, aunque no lo note. Orina más veces en el día y la piel se pone más suave. ¿Y qué pasa con el bebé? Los dedos ya tienen uñas suaves al tercer mes. La boca tiene veinte botoncitos que se convertirán en los dientes de leche. Se pueden oír los latidos del corazón. Mide al tercer mes nueve centímetros y pesa veinticinco gramos. Y la mamá va al cuarto mes. Mamá, ¿qué pasa al cuarto mes de su embarazo? Siento más apetito y las náuseas en las mañanas desaparecen. Empiezo a sentir el movimiento de mi bebé. Se me empieza a notar la barriga y comienzan a ejercer los pechos. ¿Y qué le pasa al bebé? Su bebé, señora, se mueve, patea y puede oír su voz. Aparecen las uñas y huellas digitales. En el bebé comienza a funcionar el aparato digestivo y urinario. El cordón ombilical de su bebé sigue creciendo para alimentarse. Llegamos al quinto mes, señora. Siento que mi bebé se mueve mucho más. El útero ha crecido a la altura del ombligo. Noto que mi corazón late más rápido y las piernas se me empiezan a hinchar. ¿Y qué le pasa al bebé al quinto mes? Su bebé se mueve de un lado a otro y se voltea. El cuerpo del bebé se cubre de un vello suave y material grasoso. Aparecen las cuerdas vocales del bebé. Se duerme y despierta en diferentes tiempos. Y vamos llegando al sexto mes. ¿Qué pasa, mamá, al sexto mes? Siento que mi bebé patea más fuerte. La piel en mi barriga se estira y causa comezón. Me empieza a doler la espalda. Siento dolor hacia abajo y al costado del vientre. ¿Y el bebé al sexto mes cómo va? Los movimientos de su bebé serán más fuertes. Se desarrolla el oído, el olfato y el gusto del bebé. Sus pulmones están creciendo. Abre los ojos de vez en cuando. Y estamos llegando al séptimo mes. ¿Qué le pasa a usted en su interior, señor, al séptimo mes? Se hinchan los pies y tobillos. Siento falsas contracciones de parto. Me pueden aparecer estrías en el pecho y barriga. Y se me ensanchan las caderas. ¿Y qué le pasa al bebé al séptimo mes? Su bebé abre y cierra los ojos muy seguido. Se chupa el dedo y llora. Responde a la luz y sonido. Estira y patea. Y usted, señora, está llegando al octavo mes. Mamá, ¿qué pasa al octavo mes? Siento contracciones más fuertes. Siento dificultad para respirar, por lo que mi bebé ocupa parte del lugar donde están mis pulmones. Tengo molestias con la digestión porque mi bebé ocupa parte del espacio donde está el estómago. Y tengo dificultad para dormir. ¿Y qué le pasa al bebé al octavo mes? El bebé crece rápidamente. El bebé está muy grande, por lo que no puede moverse mucho. Los pulmones todavía no están listos para funcionar. Coloca el codo o talón contra la barriga y se lo puede sentir. Mamá, ¿cómo se siente usted al noveno mes? Mi ombligo sobresale. El cuello de mi útero se pone más delgado y entreabierto, preparándose para el nacimiento. Me siento incómoda debido al peso y presión del bebé sobre la vejiga y útero. Mi respiración se vuelve más rápida. ¿Y qué le pasa al bebé al noveno mes? Su bebé, su bebé, su bebé busca los estímulos luminosos, sus pulmones están listos para funcionar, el bebé se vuelve menos activo por el tamaño, siente usted presión en la parte baja porque el bebé está encajándose y realmente se coloca con la cabeza hacia abajo, preparándose para el parto. El folleto que hemos leído es preparado por el equipo médico de Fundación Niñez Internacional, Children International, Agencia Guayaquil. Agradecemos a Anchan, la Cámara de Comercio Americana. Agradecemos a Anchan, Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio, ubicada en Guayaquil. Muy buenas tardes, su bebé está listo para nacer. Hemos relatado cómo cambia el interior de la embarazada a medida que pasan el tiempo del primero al noveno mes. Y hemos relatado qué es lo que va sintiendo el crecimiento del bebé. Muchas gracias a todos.